Después de leer El Quijote, Joaquín El Chapo Guzmán pasa gran parte de su tiempo jugando ajedrez y leyendo sobre ese tema, además de ver películas mexicanas. Eso dicen las autoridades penitenciarias tratando de desmentir las denuncias del capo de que se encuentra completamente aislado en el penal de Ciudad Juárez y también para disipar cualquier rumor de que se les había vuelto a escapar. Así, publicaron una foto que dicen le tomaron recientemente. La foto la tiene Jessica Sarmen. Es la última fotografía de cómo transcurren los días de Joaquín El Chapo Guzmán. En la imagen, dada a conocer por el diario mexicano Excelsior, se observa a Joaquín Guzmán Loera en una visita con una mujer en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya tiene signos de calvicie y es vigilado muy de cerca por dos custodios encapuchados. No hay privacidad para el narcotraficante más famoso del mundo. ¿Cómo está El Chapo? Bien, en su celda. A un año de la fuga del líder del cártel de Sinaloa, del penal del altiplano, el comisionado de Prisiones de México relató a Univisión cómo se distrae el capo mientras espera que se defina su proceso de extradición hacia Estados Unidos. Tiene un ajedrez, tiene dos libros. Ahorita estaba con un libro de ajedrez precisamente, terminándolo. También está viendo películas ya. De las últimas, El Juego Perfecto. La historia de un equipo de béisbol de niños mexicanos que gana un campeonato internacional. Y también películas mexicanas. Siempre está solo. Ya duerme siete horas y ahí no habla con nadie. Tiene patio. Tiene llamadas telefónicas una vez a la semana. Sale a comer al comedor comunitario que tiene el módulo. Es ahí donde ve la televisión. Con los detalles, el funcionario quiere demostrar que los derechos humanos del capo no están siendo violados, como dice su defensa. Y como las visitas fueron fundamentales para que el sinaloense planeara su última fuga, hasta el titular de Prisiones tiene el conteo de con quién ha hablado. Lo han visitado en Juárez también sus abogados en nueve ocasiones. No han entrado más porque ellos no han querido. Familia lo ha visitado en trece ocasiones. Él ha tenido dos visitas íntimas con su esposa. El comisionado nos dijo que es imposible entregar los videos de vigilancia del narcotraficante, como pidieron sus abogados a un juez, porque eso vulnera la seguridad del penal de Ciudad Juárez. Por eso solo hemos visto al Chapo en fotografía. En la Ciudad de México, Jessica Cermain, Univision.